A parte estamos medio que en el carnaval ahí, entendés, y nosotros venimos del norte, de la frontera norte, frontera con Brasil, o sea la impronta también tiene que estar ahí en la música, la palma, 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 palma. Sin parales, sin parales, sin parales, sin parales, sin parales. Sobre la parte de la gente en el medio. Sobre la gente en el medio. Se, no sé, es una impresión. Me parece que la gente, obvio, la gente en el medio son más. Pero me parece que no son tan extensos como la gente de los dos sectores. No sé, me parece. Tapame la boca de la panza, palma, palma, palma. A ver si, pero igual, pero igual no es tan fuerte, mirá, bajamos la mano así muy, no es tan fuerte como la gente de este sector, mirá, con la monta de la mesa, viste, manó la mano ahí, está metiendo, se juega la vida, como la gente de este lado, también, mirá, levanta la mano, y dice, Y ahora nuevamente, mostrame con hechos que no es así, que estoy mintiendo, que estoy faltando por la verdad, levanta esa mano ahí, arriba, 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 arriba Suena la banda mío, suena la palma también Y dice todo el sol Y se viene Y se viene Él Él Maldito Cupido Él Sentimiento y pasión A la voz Sopo para mí Y así, y así, y así Maldito Cupido Le distrae con el sol También al ropa que El Espíritu El criminal, es sin verdad El criminal disparar Me dio un hijo Te diste tus pez a la cocina Quiero, no El criminal, es sin verdad El criminal, es sin verdad El criminal, es sin verdad Mirando a la mano así puede ser todo así, así, así ¿A qué va a rotar? Se queda mal y queda malo, dice que no lo voy a disparar Sin mirar, y a mi alma va a saltar ¿A qué va a rotar? Disparas a mi alma Se vuelve a rotar, dice que no lo voy a disparar Si estás pasando bien y solamente Si estás pasando bien, levantas la mano ¡Venga a rotar! No pensaste venir al centro de condiciones a mover la cadena Mirando que hace esa educación ¡Venga a rotar! ¡Al fin, al fin, al fin, al fin, al fin, al fin Yo me mando el camino Me dispara el corazón, una que la roba ¡Ay, un grito! Me dispara el corazón, una que la roba Me dispara el corazón, una que la roba ¡Venga a rotar! ¡Ay, un grito! ¡Ay, un grito! ¡A qué va a rotar? ¡A qué va a rotar? ¡A qué va a rotar? ¡A mi corazón! ¡Se queda mal y queda malo, dice que no lo voy a disparar! Sin mirar, y al final no pasa nada, aquí no puedes, más aquí no puedes, se vuelve como el amor, dice que no lo disparas. Sin mirar, y al final no hay hora de no necesitarlo. Disparas, sin mirar, y al final no pasa nada, no puedes, más aquí no puedes, más aquí no puedes. Sin mirar, y al final no pasa nada, aquí no puedes, más aquí no puedes.